Hay que fijarse en algunos síntomas que pueden indicar que una infección respiratoria es grave en un adulto mayor. La sensación de falta de aire que se llama disnea, la dificultad para realizar una actividad física diaria normal o el hecho de perderse, desorientarse, puede estar indicando que esa enfermedad es más grave. ¿Y cómo prevenirla? Hay que tener mucho cuidado respecto a la exposición frente a personas que tengan infecciones, niños, nietos que estén con alguna infección respiratoria, evitar los lugares que haya mucho público donde pueda estar resfriado, malls, cines, cosas de ese tipo. Así que con esas recomendaciones podemos evitar estas situaciones más graves.